Hola gente de YouTube, hoy voy a jugar el juego. Vamos a modo normal. Es tarde. Más te vale que sea importante. Una emergencia jefe ha desaparecido cuatro niños. Ese chico, Brett y sus amigos. Entendido, Flop. Echaré un vistazo. Solo uno, las chicas perdidas. Necesitas esta tarjeta para entrar. Bueno, no sabemos qué haremos aquí. Vamos a ver si se puede coger la tele. Esta serie de policías central. Este cofre. Una llave. Vamos a ver si puede abrir la puerta. Y llegamos. Hay que pegarle el ruedero. O vamos a ver este cajito. No lo voy a olvidar. Bueno, como ven aquí, no se olviden de su trato. Y también hay que seguir los rosaditos. Necesito apagar primero. Y ahora necesitamos otra llave. Necesitamos otra llave. Para poder abrir la puerta. No necesitamos. Y conseguimos la llave. Bueno, como me he dado cuenta, todas las llaves se encuentran en los cofres. Así que, tenemos que ir a buscar esos cofres. Y ya tenemos que ir a buscar esos cofres. Y aquí vamos a... Seguimos. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Y seguimos. Ay, otro, otro. Pero no me asustes, güey. Ay. Debo ir preparado. Pa, 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 pa. Vamos, vamos. Otros. Y estos son para apagar las fars. Creo que es esta puerta. Sí. Y acá, en este cofre, debería haber una llave. Sí. Aquí podría haber esta puerta. No. Vamos a ver a la de acá. Ahí que hay otra puerta. Tampoco la abren. Tenemos que ir abajo. A ver, debe esta puerta que yo la abrí. Y la abrió. Ahora tenemos que ir aquí. Y así pasamos. No, mi monedita se quema. Creo que... Esto lo matará. Listo. Conseguimos. Y ahora vamos a ir a la vida. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos que detener al científico que maneja este lugar. Es un tipo de diálogo diabólico vengo a ayudar. Lucas se ha unido al grupo. Y ahora nos vamos. Creo que debo ir por acá. A ver... ¿Y qué hace esto? A ver... No sé qué hace. No sé lo que hace. ¡Oh! Dispara. Tal vez pueda alcanzarlo. Bien. ¿Qué puede hacer eso? Vamos. Y... Apagamos el segundo. Según... Aquí debería estar... El cable azul y el cable amarillo. Pero... No lo veo. Tienes que volver. Tienes que volver. Y a la guerra. Creo que aquí de vuelta. Lo estoy. Sí. Y ahí lo metemos. Y así lo matamos. Y de vuelta caminamos por aquí. Metemos. Y seguimos. Ah, me matan. Voy a morir. Y seguimos avanzando. Y creo... Creo... No. Tal vez... De vuelta caminamos por aquí. Y acá. Y creo que debo cambiar aquí. Y aquí. Y creo que es así. Bueno. Lo hicimos. Y debe estar por aquí. El interruptor azul. Para apagar el rayo azul. Vamos a ponerlo de acá. Bien. Lo hicimos. He investigado sobre este juego. Y creo... Sí. Ya me acuerden. Esto se prende así. Después así. Y ahora esperamos. Y después hacemos esto. Y esto. Lo mandamos así. Y se mata. Y después hacemos esto. No. Creo que era así. Sí. Así era. Así. No. Debo volver. Porque necesito municiones. Y aquí le mató todo. Una calceta. Ay. Me matan. El interruptor azul. Creo que este apaga el azul. Y... Sí. Lo logramos. Queda uno. Ay. No. Ya no hay hueco por aquí. Así que nos vamos. No me acuerdo dónde quedaba el amarillo. Pero tengo que irme. Así que quedaba por aquí por esta puerta. Y ahora seguimos. Y aquí. Y aquí está. Y aquí está. lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos y así tenemos que ir por aquí por acá y ya nos vamos este y este y ya nos vamos por aquí y ya nos vamos por aquí y tenemos que ir en este por abajo y ya que entramos el científico en si así debemos derrotar a este científico con la piedra también nos mata con su veneno y dicen que no podemos derrotarlo con piedras ahora con el tipo de puño y volvemos a abrir los interruptores y cubrirlo y volver a salir a pegarlo y lo matamos y así acaba y así es como queda el videito pero alto antes de que se vayan no se olviden que por aquí hay un cuarto secreto y está la cinta que debes conseguir ocho para ver un video de la película de la película de la película de esta de Netflix y así es como acabamos y así nos vamos para abajo y así nos vamos para abajo te agradecería que me trajeras unos donos y hasta aquí a piedrín ahí tengan cuidado que los guías también atacan Son las de esta Es como el caminito de la tierra Debemos llegar Debemos llegar aquí Donde está el niño Pero antes de llegar Debemos ir Acá, atrás Donde podría haber algo Bueno Y así hacemos eso Y después nos vamos a la casa Donde está Yo hice Que dice Estoy bien Creo que tengo vendas Porque aquí Y en alguna parte ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Voy a llegar tarde al trabajo Oh, no Me asustaste Me asustaste Así Pero ya Que estás aquí No encuentro mis llaves Las necesito Me las puedes dar Si las encuentro No, no hay nada por aquí Hayamos una historieta Una novela romántica Con una mujer explosiva Y un tipo Irresistible En la tapa Por acá Por acá Esa pintura Mancha Manchada de verde Y aquí salimos Steven Steven Jefe Me tiene que ayudar Es Nancy Ha desaparecido En el bosque Calma ¿Qué dirección tomó? Nancy entró En el bosque Por el camino Que tiene De tierra Encuentra por favor Jonathan Estaba haciendo fotos Fuera Fuera Y creo Y creo que Olvidé meter El filtro En la mochila Podría devolverme Volverme Si lo encuentras Si lo encuentras Vamos a ir A ver Por acá Ay me matan Debenme matarlo Conseguir El llegar A la morgue Aquí Vas a tener Que parar Chiquitín Que se va a abrir La puerta Acá Y aquí Cuidado Y Tomar el traje Lo voy a necesitar En otro En otro plano Genial ¿Tienes uno Para mí? Lo siento Solo hay Talla De adulto Vamos A la puerta Para buscar Anansi Debemos Ir a buscar Anansi Ay otra vez Otra vez Este No Bien Volver Y nos puede Volver A matar Y ahora Nos vamos Por qué Sigues Hablando Vaya A encontrar Anansi La puerta Es Cerradora No te preocupes Lo que He hecho Unas Cuantas Vecas Capítulo 2 La puerta Bueno Bye bye Hasta aquí Termina el video De hoy No olviden Suscribirse Y darle like Y activa La campanita De notificaciones Adiós